Aquí la noticia tiene voz propia y esa voz viene de fuentes especializadas. Cada entrevista la hacemos tendencia en Noticias del Agro. Entrevistas. Noticias del Agro Presiona al mes 200.000 kilos de residuos destinados a actividades de reforestación y restauración, así como para viveros forestales y diversos cultivos. Para profundizar en el tema le damos la bienvenida al ingeniero Escobar. Bienvenido a Noticias del Agro. Adelante. Bueno, muchas gracias Noticias del Agro por hacernos un llamado a contarles un poco de lo que el ciclo orgánico se hace desde Colombia, exactamente desde Medellín. Bien, sabemos que la industria de alimentos es una de las principales fuentes de desechos. Y según estimaciones del Departamento Nacional de Planeación de Colombia en cinco años, los rellenos sanitarios de 321 municipios del país cumplirán su vida útil. ¿Qué nos plantea Ciclo Orgánicos para mitigar esta situación? Y además, ¿cómo lo hacen? Bueno, sí, Ciclo Orgánicos es una iniciativa que quiere solucionarle a la industria de los alimentos, hacer una adecuada disposición, una adecuada gestión de los residuos orgánicos que se generan durante la producción de cada una de estas industrias. Entonces, nosotros hemos pensado siempre en un modelo económico de tal manera que sea bajo los principios de la agricultura orgánica y es un tema de gana-gana, ¿cierto? Donde el generador que debía pagar unos recursos porque se le haga una adecuada gestión, pues cada vez pague menos y ese costo se lo traslademos al consumidor del compost. En el caso de Colombia, producir un kilogramo de compost cuesta alrededor de 800 o 900 pesos colombianos y vender un kilogramo de compost en el mercado cuesta 200 pesos. Entonces, quiere decir que hay 600 pesos de diferencia que debemos buscar, que sea subsidiado por estos generadores, en este caso la industria de los alimentos y que quien finalmente hoy se beneficia sea el agricultor que está en el campo y que va a usar este bioabono para su línea de producción agropecuaria. Nosotros entonces lo que hacemos en la ciudad es buscar a esos clientes que les gusta hacer una actividad responsable, amigable con el medio ambiente, que tienen ese sentido desde lo social, que están dispuestos a pagar para que los residuos se gestionen de la mejor manera. Ellos nos pagan a nosotros por ir, recogerlos, transportarlos de manera adecuada, traerlos a una planta que tenemos ubicada acá a los alrededores del perímetro urbano, que hacemos las mezclas, garantizamos que los residuos se van a transformar en un bioabono tipo compost y ayudamos a comercializarlos para hacer ese cierre del ciclo del producto. Entonces, evitamos que estos residuos se vayan a relleno sanitario y en cambio cerramos el ciclo llevándolo a los cultivos agrícolas. Entonces, hay un gana-gana. La empresa gana porque garantiza que sus residuos se transformen de manera adecuada, paga un precio justo y el agricultor tiene la posibilidad de recibir un bioabono que está subsidiado por el generador. Entonces, esto hace que todos ganemos acá en la línea. Y nosotros, como por ser parte de ese eslabón, por hacer esa administración de esa gestión de esos residuos, el generador, porque cada vez se está pagando menos, y el consumidor final, que es el campesino, porque está recibiendo un producto de muy buena calidad y a un muy buen precio. Entendemos la relación que puede tener un ingeniero forestal con proyectos de esa índole, pero queremos conocer un poco más del punto de partida de lo que es hoy cicloorgánicos, porque sabemos que en este periodo la corporación ha destacado por su impacto no solo en lo medioambiental, sino también en lo social. Es una historia muy bonita de lo que es Bioabonos Gaia y los que hacemos parte de ella, pues porque históricamente yo soy ingeniero forestal y siempre con ganas de emprender, buscando algo que fuera económicamente viable, ambientalmente amigable y socialmente responsable. Y en esa búsqueda yo conocí a Bioabonos Gaia hace aproximadamente 15 años, cuando estaba arrancando en sus inicios con otra visión distinta. Era una iniciativa de un barrio en un municipio acá del Valle de Aburrá, hecha por dos amigos, un filósofo y un administrador de empresas, banquero, en ese entonces. Y ellos siempre me inculcaron el tema de los residuos orgánicos, hay que transformarlos porque son vida y tenemos que volverlos otra vez a llevar al suelo. Yo me desconecto de este emprendimiento, me dedico a ser funcionario público durante casi 12 o 13 años. Y ya buscando salir de esa rama de lo público, de ser empleado y buscando un emprendimiento, estos amigos me invitan a que adquiera esta organización porque ellos están dedicados a otras actividades y que veían que yo les podía aportar ahí un potencial. Entonces, yo analizo un poco que sí cumpliera esos tres principios y efectivamente la organización en ese momento no los tenía, pero mi visión me llevó a decir, hombre, creo que aquí hay una oportunidad, la podemos crecer, la podemos replicar y de tal manera que sí es económicamente viable, la actividad por sí sola es ambientalmente amigable, apostémosle un poquito de lo social, o sea, generemos empleo digno, venga, volvamos a este un centro de información donde podamos contarle a los campesinos, pero a la gente de la urbe, a la gente de las industrias, de que hay una posibilidad de darle valor a esos residuos que todos los veíamos como un encarte, como un problema, y hoy les estamos diciendo, no, aquí hay una solución, y mira que es muy amigable, es muy ambientalmente benéfica, ¿cierto? Con esto le apostamos a los objetivos de desarrollo sostenible, le apostamos a cambio climático, vamos a recuperar los suelos que los tenemos tan degradados por el uso abusivo de pesticidas. Entonces, la iniciativa, pues yo empecé a verle un poco de oportunidades, y bueno, me atreví a hacerle, cuando llego, efectivamente, era una actividad muy pequeña, de una actividad que la hacíamos a pico y pala, con dos personas, y hoy, gracias a Dios y a esta iniciativa, pues digamos que ya somos casi 16 familias que dependemos de esta organización, y que seguimos con esos principios. Lo importante aquí no es hacer dinero, lo importante aquí es generar conocimiento, generar conciencia, y generar esos beneficios que están inherentes a la transformación de los residuos. Además de solucionar el problema de los desechos, usted decidió incorporarse al ejercicio de la economía circular dentro de la granja donde está localizada su planta. ¿Qué nos puede decir sobre esto, y además qué beneficios trae apostar por este modelo de producción? Bueno, nosotros, digamos que nacemos y nuestro rumbo nos lo jala la gestión de residuos orgánicos y esa transformación, pero necesitábamos probar y demostrar que ese biogono que estábamos sacando funcionaba. Entonces, qué más que cerrar el ciclo en un espacio donde estamos hoy, que lo podríamos hacer y estaba desaprovechado. Entonces, pandemia justamente nos lleva el año pasado en ese paro a tomar una decisión y decir, bueno, nos toca despedir gente o ponerle valor agregado al compost. ¿Qué hacemos con ese biogono? Y ahí es donde arrancamos unos ensayos de agricultura orgánica. Ya veníamos con unos pinitos, pero nos metemos mucho más y empezamos a decir, no, como estamos generando conocimiento, como queremos que nos visiten muchas personas, pues no solamente vienen a conocer acá el ejercicio de transformación de los residuos, sino también, venga, demostrémosles que el ciclo lo podemos cerrar. Y ahí arrancamos un ejercicio de tomate orgánico, de pimentón y de varias hojas hemos ensayado, probando el producto y demostrándole a la gente que una agricultura alternativa, sana, limpia, orgánica, con todos los nombres que hoy están de moda, pues es posible, ¿cierto? En un área periurbana, entonces cuando vienen acá familias con los niños, con toda tranquilidad pueden entrar al invernadero, pueden coger un tomate de la mata y comérselo, porque tenemos esa tranquilidad, ahí no hay pesticidas, ahí no hay fungicidas, ahí no hay herbicidas que tengan, digamos, esa trazabilidad o ese tardío para desdoblarse. Entonces, ese tema se ha vuelto muy bonito y hoy nos buscan mucho por eso, a que les enseñemos entonces a preparar un viola, a que hagamos un bocachi, a que hagamos un caldo de los bocálsicos, a que hagamos unos porfitos, a que hagamos un jabón potásico y empezamos a traer cada día ese diálogo, a través del diálogo de saberes, ese conocimiento, que es un conocimiento ancestral, que no es nuevo, que nuestros abuelos lo usaban, que muchas culturas todavía indígenas, abuelos, todavía lo practican. Entonces, volverlo a traer, traerlo a la ciudad para ponerlo en práctica y demostrar que sí se puede. Sabemos que la actividad agropecuaria genera un impacto en el medio ambiente. ¿Cómo ve usted el aporte de los productores colombianos en pro de la conservación y cuidado de los recursos naturales? Y además, ¿qué deben hacer para alinearse a los objetivos de desarrollo sostenible? A los productores hay que enamorarlos de este camino. Creemos que las herramientas las tenemos en nuestras fincas. Allí tenemos los microorganismos que son tan fáciles de cultivar. Es lograr entender y contarles qué son esos beneficios y lo que ellos hacen. Los minerales siempre van a estar en el suelo. Lo que hicimos nosotros fue matar la vida del suelo. Y hoy lo que tenemos es que voltearnos. Por eso ese vivabono rico en biología, por eso hacer un silo de microorganismos para cultivar microorganismos, que son los que luego nos van a ayudar a desdoblar los minerales y a mejorar los cultivos en el campo. Si el campo voltea o migra hacia eso, creo que nuevamente vamos a tener temas de salud pública. Vamos a mejorar las condiciones de vida. Vamos a alargar la vida de los seres humanos en el planeta. Vamos a recuperar muchos ecosistemas. Ese es el camino. Hoy lo están haciendo, en el caso de Colombia, tenemos que, es un tema muy paradójico. No sé, en Latinoamérica, México y Guatemala conocían unas experiencias similares. Pero nos pasa que producimos muy limpio, producimos muy bien para exportar. Pero el mercado nacional sí lo hacemos lleno de pesticidas, de fumicidas, de herbicidas. Nos estamos matando nosotros mismos. Entonces, hoy es decirle a los campesinos, a los productores, hay una posibilidad, son esas agriculturas alternativas, la agroecología, los cultivos limpios. Empezar a disminuir, no es irnos a cero, ¿cierto? Pero es empezar a hacer esas buenas prácticas que cada vez van a mejorar la producción, la calidad del producto que va a salir. Quizás no sea la misma cantidad, pero sí va a ser con mucha más calidad y qué más que son los alimentos que nosotros mismos vamos a consumir. Usted como agente transformador y participe de este cambio proambientalista, ¿qué le dice a los productores y otros actores de la cadena productiva? Y además, ¿cómo llegan a Cicloorgánicos? Bueno, nosotros hoy tenemos una página de aterrizaje, www.cicloorgánicos.com. Allí nos podemos conectar o en Instagram nos pueden seguir como arroba cicloorgánicos. Nos pueden contactar, nos pueden visitar. Nosotros estamos en Caldas, Antioquia, en el corazón de Colombia, muy cerca a Medellín. Y acá las puertas siempre están abiertas para contarles la experiencia, para que repliquemos esto en muchos territorios. Los plantas como la que hoy tiene Cicloorgánicos se necesitan en todo el mundo. Necesitamos transformar los residuos orgánicos. Es una de las mejores posibilidades. No existe la incineración, no existe llevar a relleno sanitario. Nada va a ser más benéfico que poder transformarlos, volverlos un viva abono y cerrar el ciclo, llevándolos nuevamente a los cultivos o a las producciones agropecuarias que tenemos en el campo. El llamado es a seguir haciendo conciencia, seguir contándole a todas las actividades económicas, al vecino, al amigo, a la familia, de que existe una alternativa distinta, llevar los residuos orgánicos a un relleno sanitario. Y que además de ser distinta, es benéfica para todos y necesaria para poder garantizar la sobrevivencia de nosotros en el mundo. Es un negocio rentable. Los que lo que es como negocio, es porque están todas las posibilidades, de tal manera de que pueda generar empleos dignos, de que podamos generar dos soluciones, tanto para los consumidores en el agro como para las personas que producen en las zonas urbanas. Muchas gracias por su participación. Para nosotros fue un gusto poder conversar sobre esta gran iniciativa. Muchísimas gracias. Los Noticias del Agro, un agradecimiento inmenso por este descubrimiento. Invitados a que algún día los podamos tener por acá en esta planta, conociendo de primera mano la experiencia. Y encantados de que tengan esta iniciativa tan bonita, de poder contar a nivel Latinoamérica tantas iniciativas que sirven para comunicar, llevar conocimiento al sector agropecuario que tanto lo necesitamos. Estuvimos conversando con Jaime Escobar, ingeniero forestal y gerente líder de Ciclo Orgánicos, quien nos explicó su propuesta de recolección de residuos orgánicos generados por la industria alimentaria, cocinas industriales, restaurantes y unidades residenciales, para luego convertirlos en bioabonos. De esta manera hemos llegado al final de la presente emisión de Noticias del Agro. Para mí fue un gusto acompañarles por este repaso informativo. Sigan en sintonía. Noticias del Agro. Noticias del Agro. Noticias del Agro. Gracias por ver el video.